Acá hay medios de comunicación oficialmente reproduciendo noticias falsas, ¿verdad? O basando sus noticias en noticias falsas. Más o menos es la artillería que se usa para llevar agua hacia un molino o hacia otro, ¿verdad? Esto es Todo Somos Iguales, tenemos casa nueva, pero no perdemos el foco al 30 de abril. Tenemos un encuentro el 30 de abril donde vamos a definir quiénes van a estar en la banca de senadores, diputados y por sobre todo también en la presidencia, mi querido Jovan. Recta final realmente, todos muy emocionados por saber ya qué resultados se van a ver el próximo 30 de abril, quiénes van a ser los nuevos 80 diputados que van a estar ocupando. Ojo que hoy día en esta recta final del periodo legislativo, algunos diputados ya ni se presentan, ¿verdad? No, es el caso del que está con nosotros acá, que también está peleando nuevamente por la banca. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Puntual? Sí, presente, presente. O sea, que yo le veo a Seba y ya relaciono con ChatGPT, no sé por qué. Estuve hablando bastante de la inteligencia artificial. Mira que hoy vamos a tocar un tema muy delicado. Y usará la inteligencia artificial Seba para su campaña política. Dice que no le está funcionando el WhatsApp. Y estábamos hablando con ella también acerca de perfiles falsos. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco de las encuestas, campaña de desinformación, fake news. Vamos a hablar un poco porque estamos entrando en una recta final a semanas del 30 de abril, donde salen muchas informaciones de ciertos candidatos, ciertas encuestas que dan como ganador a tal o cual candidato. Son herramientas que por ahí se usan mucho para desprestigiar a la competencia directa, Johanna. Sí, así es. Y además se vivió en toda la región, ¿verdad? En todos los últimos procesos electorales en la región. Con mucha vehemencia esta cuestión de las fake news, del discurso del odio, de si fulano dijo esto, dijo lo otro. Y era como cuando ya salía como un fake news, cuando ya estaba súper propagado. Yo creo que Paraguay no está fuera, digamos, de ese esquema regional, donde también pretenden instalar un montón de noticias como si fueran ciertas y se difunden a través del grupo de WhatsApp y se viraliza súper rápido. Y en esta recta final esperamos que no suceda, pero estoy casi segura que también va a suceder. Pero sucede, Johanna, y yo quiero consultarle esto a Sebastián García. ¿Existen leyes para castigar lo que serían los ciberdelitos? ¿Qué es lo que falta para combatir a las fake news de forma, con legislaciones en Paraguay? Pero hay que confundir con un ciberdelito de una cosa, ¿verdad? Otra cosa es, ¿verdad? Que haya suplantación de identidad, que hagan ese tipo de jueguitos, ¿verdad? Que sí. Que no está precisamente penado. Y que, bueno, que está tan la línea fina entre lo que alguien te dice, no, no es falso, es mi punto de vista. Es una línea muy fina, pero como tantas cosas, creo que acá ya llegó a su cuspide y ya se encargaron de desvirtuar también, ¿verdad? Hasta el punto que hay ciertos ataques en redes que voy a decir, te sale. Claro, pero hay ciertos ataques y hay un presidente nada más, Sharon, por ejemplo. Al embajador lo amenazaron, lo que parecía una amenaza simple de redes sociales, la embajada de Estados Unidos llegó a la persona. Sí, pero eso sí es un ciberdelito. La amenaza, el acoso, la extorsión. Pero seguía mucho eso en esta época. Pero no el jueguito que normalmente se hace en la política, porque viste que en la política, por ejemplo, utilizan medios así, falsos, en las redes sociales, perfiles falsos para, por ejemplo, Johanna se fue de vacaciones y subió una foto en bikini, entonces suben. Y acá está tu candidata diputada, eso no está penado. O se le ve, por ejemplo, tomando a un futuro candidato y acá lo está tu candidato tomando. Eso todavía no es ciber, no se le considera ciberdelito, sino que es un troce directo nomás que todo el mundo lo hace. Claro, y digamos el ataque organizado, los comentarios de la gente, es cierto, miran poco. Eso sí, yo creo que es parte de algo que ya se encarga donde llegó Azul Cupi, y en cierta manera llega a desvirtuarse por sí solo, cae por su propio peso, me parece. Pero igual es importante saber distinguir, saber entender los sesgos, y saber actuar ante eso, ¿verdad? Hay que tomarlo con cautela, tomarlo con pinza, y sobre todo transmitir calma, porque si vos a eso le devolvés, digamos, le devolvés el nivel de crispación y el nivel de encender la mecha, ¿verdad? Te ponen la pólvora y vos encendés la mecha, es como que boom, toda una explosión, y terminás en una batalla campal en lugar de poder hablar de propuestas, en lugar de poder hablar de manera constructiva, porque, de nuevo, al final de cuentas, pues, lo que tenía que transmitir, un poco un mensaje de esperanza, un mensaje de positivismo, un mensaje de que la Cámara de Diputados va a ser, del próximo periodo, tiene que ser mejor que está saliendo, ¿verdad? Tiene que ser una de mayor compromiso, una que asiste a las sesiones, una que trabaja en los proyectos, y una que, por lo menos, un poco menos, se abroquela para blanquear, para la impunidad, y para cuestiones que sí repercuten en el día a día de la gente. Tenemos un 30 de abril que se acerca, y decimos, tan tedioso es hacer campaña hoy, ya que las redes sociales, como ustedes saben, algo decís, y ya sale a la luz, ya se viraliza. No es lo mismo antes reunirte con un par de burreros, y prometerle cosas, y decir cosas, ¡eh! festejando, porque hoy, dentro de esa reunión, puede estar alguien filmando, y ese video es lo que le pasó a Santiago Peña. En su momento, él se encendió la, o sea, le pusieron pólvora, y él se encendió la euforia de la gente, de los burreros. Que va a acabar un poco la vieja política también de esto, ¿verdad? De ir a prometer el cielo y la tierra al mar, y que se filtren ese tipo de videos. Es como que lo que nos está dando un poco la tecnología, es, nos está dando a conocer la forma en que se venía haciendo la campaña política, que se está transformando un poco. Gracias a él. Claro, o sea, es tipo para bien y para mal, ¿verdad? Para mal en el sentido de lo que Sebastián decía, que muchas veces salen noticias falsas, empiezan a reproducir, a reafirmar, y pierde un poco el espacio de esto de plantear las propuestas o contrastar los modelos de país que queremos tener, y que hoy están, digamos, en debate de cara a unas elecciones generales. Pero por otro lado, también, la tecnología nos acerca a esto que muchas veces no nos íbamos a enterar si no estábamos en la sección Ali. Probablemente quienes no somos colorados, nos íbamos a estar en una sección al o en un mitin colorado, y si nos fuera por los medios tradicionales, antes no hubiésemos sabido que Santi Peña planteaba que los guapitos y afiliados nomás pueden tener cargos y no las personas que tienen verdaderos méritos o que se formaron para ello, ¿verdad? Creo que siempre plantea como lo bueno y lo malo, pero ahora sí, lo que me parece muy preocupante y creo que tiene que entrar de alguna manera dentro del debate legislativo en los próximos cinco años, es el tema de los medios de comunicación, no en el sentido de la censura, y digo, bien, ya, claro, porque si no todo el tiempo vienen con esto, ah, por la censura y la censura, sino que acá hay medios de comunicación oficialmente reproduciendo noticias falsas, ¿verdad? O basando sus noticias en noticias falsas y sobre todo... Con un apoyo económico, un respaldo económico... Claro, un holding de medios de comunicación que responde y que es afín a una candidatura y que trata de desvirtuar todo lo que se plantea en términos de propuesta o de campaña del otro lado, haciendo, digamos, campaña... Pero uno solo, Joa, porque... A ver, yo creo que los medios de comunicación hoy tienen intereses, intereses particulares, y no es solamente un medio, Joa, creo yo, ¿verdad? Hay uno en específico que es muy conocido por hacer eso, pero todos los medios juegan su partido. Es como que el interés general, que es informar de forma acuánime a la ciudadanía, es como que se dejó un poco de lado y perdió su esencia la cuestión de medios de comunicación. Pero yo creo que, sí, yo sé que Joana tiene un medio de comunicación y va a lanzar su candidatura. Yo, como candidato, tengo que competirla, Joana. Me voy a ir junto a Sebas, que tiene otro medio de comunicación, y me voy a pagarle a Sebas para que él haga lo que yo quiera. Y es un juego que están haciendo. Y no se sabe más si él está diciendo la verdad. Él está diciendo, solamente hay un medio de comunicación que no tiene respaldo político. ¿Cuál será? ¿Cómo va a trabajar en más de uno? Somos. No queremos decir nombre, pero... No, no le podemos decir, ¿verdad? Porque acá nosotros, así como le abrazamos, le vamos a patear también en el momento que hagan algo. Al fin y al cabo, el rol que tiene que cumplir el medio es informar a la ciudadanía. Hay que informar de forma equilibrada. Entonces, ahí lo que me parece es que hay que proteger ese rol social y democrático que tienen que cumplir los medios de comunicación. Más allá de los intereses particulares que se pueda tener cabo. El famoso concepto de formador de opinión. Sí. Porque el formador de opinión tiene que ser justamente alguien que te carga, digamos, de información para que vos optes, saques tus propias conclusiones. Imparcial a todo. Y no sé si imparcial, pero por lo menos justa. En su momento, yo hablé con Esperanza Martínez de esto, de que en Alemania, por ejemplo, hay más medios estatales y solamente cierto porcentaje para medios privados, medios de comunicación que estén en manos del sector privado. Es como que acá creo que se tiene también esa legislación, pero no se respeta, ¿verdad? No, no estoy, no sé cuál. Sí, pero si vamos a irnos por la comunicación también, si sería nacional, también se puede tocar. No, sí, claro. Igual puede responder a los intereses de los gobernantes del momento. O sea, en Paraguay, seguro van a encontrar la manera de hacerlo, ¿verdad? Pero sí, creo que tendríamos que caminar hacia un modelo mucho más democrático en el rol de informar, como decía Sebastián, de que toda la información esté puesta. Yo creo que en ese sentido hay que ser como muy honestos con el marco teórico, ¿verdad? Sobre todo de quienes ejercen un rol en los medios de comunicación, que al fin y al cabo son personas con pensamiento, con sentimientos propios, con ideología y con un montón de cuestiones. ¿De qué lugar uno informa? Bueno, que finalmente la ciudadanía pueda tener esa capacidad de sacar sus propias convicciones. Y que hay que aclarar también que los compañeros que están hoy acá sentados con nosotros como panelistas no pagaron un mil guaraní para venir a hacer campaña política. Están acá porque nosotros les invitamos en general y ellos fueron los que aceptaron porque nosotros queríamos hacer eso. No es que Johanna dijo ay, no, ¿sabes que yo quiero hablar de mi candidatura? Seba dijo eso. Así que para aclarar, porque la gente te escribe y no, ¿por qué no le llevan a tal cosa y tal cosa? En su momento se le ofreció y no aceptaron. Claro. Ahora, las encuestas también están muy, muy desmeritadas hoy día. Una herramienta tan útil que puede darte por ahí que sirve como termómetro de lo que la gente está sintiendo, está queriendo. Dieron la vuelta a esa herramienta y están usando como una herramienta de campaña. Creo que es parte del conjunto, ¿verdad? Más o menos es la artillería que se usa para llevar agua hacia un molino, hacia otro, ¿verdad? Pero no, es todo para tomar con pinza. Yo creo que si las encuestas detuvieron su baño de agua fría en el 2018, cuando daban el pronóstico que daban para la, sobre todo, para el resultado presidencial. Pues el resultado presidencial fue algo lapidario, fue algo así, ya fue asqueroso, ¿verdad? Creo que ahora se está dando un escenario medio similar en el que sale una, enseguida sale la otra, sale posicionamiento así y que vos decís, veamos, que no puede ser, sencillamente ya es una tomadura de pelo. Pero bueno, creo que así mismo van cayendo, de nuevo, también van cayendo por su propio peso. Antes, la encuesta que publicaba para tal o cual medio era la encuesta, o sea, era el titular de la noticia, era la, era la, era la, era la respetada y era la opinión. Hoy en día ya, tipo, corren audios de decirle, fulano, vos estás último pero yo te voy a poner segundo, fulano, vos estás, no estás, está tercero pero yo te voy a poner primero, ¿entendés? O cuando ya, cuando recibí ofrecimientos de sumarte a una encuesta, ya entendés que ese sumarte a la encuesta significa, clink, 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 no. Ahí sí, sin lugar a dudas, creo que falta legislación. Sí. O sea, legislación que promueva un poco el control de ese tipo de herramientas que no se puede publicar como con fines propagandísticos, o sea, como cualquier otro rubro donde hay regulaciones que uno tiene que cumplir, yo sí estoy a favor de eso. Sí, ahí sí. Creo que tiene que haber una encuesta general y una encuesta que sea... Ustedes hacen encuestas para medir su popularidad, cómo la gente está recibiéndoles, hicieron encuestas por su parte, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Tranqui? ¿Algo de qué preocuparse? No, siempre hay de qué preocuparse porque creo que tenés que tener la capacidad de abordar los temas que te piden porque siempre la encuesta y el estudio de opinión sobre todo se va hacia hacia saber cuáles son los dolores, qué es lo que siente la gente, qué es lo que siente porque quiere decir que vos tenés que trabajar en función a eso, o sea, no por gusto sino por una cuestión de necesidad, ¿verdad? Porque tenés que tardar, tenés que tener esa capacidad de dar una respuesta y al mismo tiempo te permite acercar más también ese tema de la artillería de redes, la gente que te ataca en redes, de repente, fruto de esas cuestiones, tuve la oportunidad de acercarme a gente espectacular, ¿verdad? Que de un escrache se convirtió hasta en una amistad, ¿verdad? Y le invitamos a venir a la Cámara de Diputados, venir a conocer la oficina, venir un día de sesión, visitar, participar, conocer a profundidad y tipo, ¿cómo que terminás? Que por cierto, esa invitación está abierta, ¿verdad? Que se acerque y creo que tiene que ser una invitación amplia en el sentido de que quiere, tiene que poder acercarse, venir, discutir, participar, es muy fácil escribir sin saber muchas cosas o si no dejarse guiar justamente por lo que está escuchando, por lo que está viendo por ahí en cambio de acercarse, conocer, conocer, si hay gente que no entiende qué está pasando pero dicen no me gusta tu camisa, no me gusta tu camisa porque estaba al pedo ese día. Joa, encuestas rapidito. Sí, o sea, si tenemos encuestas hechas por el propio equipo de campaña, lógicamente son herramientas que uno usa en campaña para saber, como decía Sebastián, las preocupaciones que tiene la ciudadanía, qué temas son de mayor importancia, qué temas vamos a abordar, cómo vamos a trabajar en territorio, dónde estamos mejor, dónde hace falta apretar un poco el acelerador, la verdad, creo que sí, pero de todas maneras esa encuesta, y yo siempre digo y recalco eso, las que tienen información fidedigna normalmente no están reveladas, o sea, normalmente no se hacen públicas y maneja cada equipo de campaña como tiene que ser como una herramienta más dentro de otras que se tienen dentro del trabajo y de la planificación estratégica de una campaña. Vamos cerrando. Vamos cerrando, esperemos el próximo capítulo estar debatiendo más con el compañero también que lastimosamente hoy se ausentó, así que juntos hasta el 30 de abril.